Saludos a todas y todos, gracias por acompañarme en este nuevo video. Seguimos la idea de replicar el modelo para derivación biodigestiva y este es el último que te voy a presentar con respecto a Tridis Leyser. Lo único que nos hace falta segmentar es el intestino delgado que usaremos como el asa de yeyuno para hacer la hepática y yeyuno-astomosis. Este video va a ser cortito puesto que ya es sencillo. Te voy a dar algunas otras herramientas aparte del segmentito de intestino que vamos a lograr para enseñarte que otras cosas se pueden hacer, por ejemplo, en colon para irte dando ideas y que vayas tú desarrollando proyectos para hacer también simulación con respecto a este. Pero el producto final que vamos a obtener es un segmento de intestino delgado para poder llevarlo a hepático y yeyuno-astomosis. Espero te quedes hasta el final del video. Si ya estás logrando reproducir algunos de estos modelos, por favor déjame en la caja de comentarios o mándame cómo te están quedando a ti, cómo van tus modelos para poder seguir avanzando de forma colaborativa en este. Estamos aquí nuevamente en Tridis Leyser. Vamos a usar un archivo de los que ya utilizamos para que no tengas que bajar otro. Siendo este un elemento genérico, probablemente cualquiera de las tomografías que nosotros ya hemos usado te pueden servir. Si no me sigues en la línea de videos y es el primero que vas a hacer, tendrías que irte aquí en Añadir Datos, después escoger el directorio y en donde lo hayas guardado. Yo de cualquier modo en la caja de comentarios te voy a dejar el link a la tomografía que estamos utilizando, pero te adelanto que es la misma que utilizamos para el hígado, para la vez pasada, porque te digo que esta cualquiera nos vale, porque vamos a usar un segmento de intestino cualquiera. Entonces aquí va a ser pues mucho más rápido que lo cargue, porque ya es la misma que utilizamos la vez pasada, solamente tiene que ir importando los archivos. Y pues bueno, puedes usar las dos vías, intestino dilatado y usar el gas que tiene el intestino como medio de contraste, o bien si la tomografía tenía contraste oral, pues esto te va a servir. Vamos a usar la misma segmentación que hemos usado para los pasos previos, como fue con el coleoco, y verás como este proceso pues es igual de sencillo. Entonces te abre el archivo, aquí lo tenemos, tú puedes cambiar la forma en cómo lo ves, pero pues te recuerdo que realmente lo único que va a cambiar es la visualización, no va a cambiar los datos que va a hacer con respecto a análisis. Aquí podemos ver en esta tomografía, que es la misma que estábamos utilizando, como este paciente pues tuvo medio de contraste oral, y entonces pues el intestino ya está marcado. No es necesario que sea un ataque contrastada con contraste oral, porque solamente con que sea dilatado el gas también te sirve como contraste para utilizarlo. Entonces nos vamos a ir aquí, en editor de segmentos, y pues vamos a decirle que lo que queremos es intestino delgado. Solo queremos conseguir un segmento pequeñito, ¿no? Le vamos a poner color, vamos a ponerle pues un rosita, aquí vamos a elegir el color del color, y entonces esta es la segmentación que vamos a hacer, vamos a usar otra vez unidades Homesfield. Entonces miren, nosotros podemos hacer un poquito de trampa, le podemos poner, ah mira, yo quiero que me señale solamente lo que está contrastado, y entonces aquí pueden ver ya en cuanto al rango de unidades Homesfield, que realmente el trabajo que hace es muy bueno, nosotros le vamos señalando que queremos nada más que nos marque eso, lo que ya está contrastado. Le damos aquí en aplicar, va a tardar un poquito, cuánto tarda pues depende de qué tan potente sea tu equipo, y ya que lo hace pues tú le dices que te muestre en 3D lo que ya habías hecho. Como el trabajo no es exhaustivo, realmente rápidamente te da, aquí le hacen mostrar 3D y te lo da, y entonces este, este nuevo apartado, mira, aquí están las cuatro, las cuatro ventanas, si le damos aquí, hace grande, y aquí dando clic con el botón izquierdo, lo puedo mover hacia un lado, hacia otro, y si dejo presionada la bolita del ratón, entonces yo lo puedo llevar adelante, hacia atrás, esta imagen pues pudiera parecer sucia, pero realmente nos va a servir. Mira, aquí vamos a seleccionar la tijera, y le vamos a poner borrar afuera, porque yo solo quiero pues un segmento de intestino, la verdad es que no me interesa todo lo demás, entonces agarro pues esta zona, que es donde marcó mejor, y de aquí voy a tomar un segmento de intestino, y le estoy diciendo pues al programa que todo lo demás no me interesa. Regreso a la selección, y entonces yo voy a modificarlo, giro hacia un lado, hacia el otro, mira, aquí por ejemplo cuando esté centrada, dejo presionada la bolita del ratón, lo giro, y entonces a mí me parece que esta asa, es la que me va a servir, que todo lo demás no me sirve. Entonces voy otra vez con la tijera, mira, borrar afuera, entonces yo quiero quedarme nada más con este segmento, y todo lo demás me lo va a quitar. Entonces aquí ya casi lo estamos limpiando, otra vez este, lo centro con la bolita de lo trabajo en medio, voy girando para ver qué es lo que yo voy a sacar, y entonces ya con la tijera, ya que este, tengo mi segmento casi limpio, ahora si le voy poniendo, borrar adentro, y entonces quiero que quite todos estos que no, no me sirven. Y entonces ve como rápidamente estamos ya trabajando, lo giro un poco para que te dé, pues espacio de trabajo, aquí por ejemplo, es todo esto que veo que está estorbando, entonces se va, todos los que vea que están fuera de, el plano que es en el que yo voy a trabajar, y voy combinando un poco, tomo otra vez la selección, lo llevo en medio, lo hago más grande, y entonces todos estos que no me sirven, mira, lo giro un poco, y con la tijera, no los voy sacando, lo voy sacando, hasta que yo consigo, pues el segmento de intestino delgado, que me parece es bueno. Y fíjate, aquí ni siquiera te he pausado el video, pero te vamos en tiempo real, pero realmente estamos sacando este, modelo de intestino delgado, pues bastante rápido, y ya casi lo tenemos, vamos a quitar esta otra parte que no nos sirve, y pues vamos a, pensar que ya este es el segmento de intestino delgado, que vamos a trabajar. Este es el último que voy a cortar, y entonces ya mira, con este botón lo centro, aquí le digo que me lo ponga poster o anterior, y aquí ya tengo un segmento de intestino delgado, que me sirve. Si yo navego, aquí por mi tomografía, puedo ver de dónde es, mira, es este el segmento que yo seleccioné, pero la verdad es que no hay diferencia, el que tú creas que funciona, pues está bien, necesitas una zona plana de unos 5 o 7 centímetros, para tu anastomosis. Entonces ahora lo que sigue, es que te vas a ir a este apartado, que dice hueco, fíjate ahorita que es un elemento sólido, mira, voy a hacer un corte que no me va a servir, lo voy a hacer, pero quiero que veas cómo está por dentro. Entonces le quito este segmento, lo muevo un poco, y fíjate cómo está sólido, aquí por dentro del intestino, está sólido, entonces eso no nos sirve para una anastomosis, le di control y Z para que lo regrese, y entonces me voy otra vez a mi vista, de 3, y fíjate, le voy a dar en huecos. Aquí ya te decía yo, que el grosor que me ha funcionado bien, son 2 milímetros, entonces le voy a poner 2.0, y después aplica, y entonces, pon atención por favor, aquí como en la tomografía, ya en lugar de tener toda la luz marcada, y ahora únicamente tiene la pared, entonces ahora sí, este órgano está hueco, mira, nos vamos de nuevo aquí en nuestro elemento en 3D, aquí cuando lo hacemos este hueco, si habíamos dejado pequeños segmentos, que no hubiéramos eliminado, los va a marcar, entonces toca todavía, hacer un poquito de limpieza, con estos elementos que te haya presentado, que son realmente, los elementos que no quitamos, en la edición previa, entonces aquí ya quite todos, mira, vamos a hacer nuevamente, el corte, aquí hacemos uno, y aquí hacemos otro, y entonces ve como ahora sí ya es hueco, mira, ya tiene luz, entonces esto nos funciona perfectamente, para hacer una anastomosis, ¿vale? este elemento pues te puede quedar un poco más limpio, más sucio, por ejemplo este chipotito que salió, yo creo que valdría la pena, pues este, quitarlo, pero bueno, será lo que quería demostrarte, con respecto a este elemento, nos vamos de nuevo a segmentación, entonces aquí vamos a exportar, exportar modelos, aquí está, mira, exportar archivo, y tenemos que exportarlo en este formato, que es STL, aquí yo te estoy guardando todos los archivos, aquí le voy a poner intestino delgado, y entonces le doy en exportar, y listo, mira, aquí está ya el elemento en STL, este archivo ya lo podemos mandar, a impresora 3D, y lo podemos imprimir, fíjate como pues está igualito, ya que lo pasas al STL, te sale esta como malla, que normalmente así trabajan, los archivos, pero pues aquí ya, ya quedó, este segmento de intestino, pues ya nos funciona, aquí tiene luz, este, intestino delgado, nos sirve perfectamente, para hacer nuestra anastomosis, video digestiva, y bueno, para aprovechar el ejercicio, te quiero enseñar, cuáles son los alcances, de este programa, y que otras cosas, puede, se puede hacer, no guardar relación, con el modelo, que estamos trabajando, pero fíjate, que tan productivo, es nuestra tomografía, que aproveché, que el colon, estaba bien dilatado, este colon, pues realmente, se segmentó, y aquí tenemos, el colon individualizado, el proceso, es exactamente el mismo, que te enseñé, buscamos, este, la segmentación, aquí en este apartado, en editor segmentos, y, usamos esta misma función, de tres hold, pero ahora, en lugar de seleccionar el contraste, porque o sea, no tenía contraste, pues seleccionamos, las unidades Homesfield, que corresponden al gas, entonces vamos recortando, el intestino delgado, nos quedamos únicamente, con colon, y entonces ve, esta imagen, ya que imagen tan buena, este paciente, tenía un pólipo, entonces por eso se ve, pues de esta forma, aquí lo podemos girar, este paciente, tiene divertículos, fíjate, como los divertículos, se ven, se ven muy bien, cuando te pierdas, pues aquí, en esta función, posterior, aquí lo podemos girar, más o menos, correspondería a esto, fíjate el ciego, que buena forma tiene, todavía tiene algunos divertículos, incluso, en colon ascendente, pero fíjate, te pido que me sigas, con respecto a las austras, la forma, los divertículos, pues esto realmente, te va a ser bien útil, aquí estoy trabajando yo, en esta vista, de dos ventanas, esa la puedes sacar aquí, esta es la vista convencional, que hemos estado trabajando, pero pues nos vamos a, dual 3D, y esta otra función, que ya te había enseñado, un poquito, con respecto a, cómo hacerlo, en el colédoco, que no nos era tan útil, pues aquí en, en el colon, aquí realmente, si va a tener, pues una buena función, aquí cambié la cámara, aquí le puse no sé, y previamente, fui poniendo puntitos, ya te enseñé a hacerlo, en la, en la ocasión pasada, y aquí vemos, este, una cámara virtual, para una endoscopía, aquí le ponemos, la velocidad, que nosotros, querramos que, que se presente, y aquí podemos verla, y entonces, fíjate, pues que tan útil, es esta, esta herramienta, aquí estamos viendo, nuestra endoscopía, y podemos cambiar, la velocidad, en la medida, que le ponemos, menos retraso, en cuanto a los cuadros, lo hacemos rápido, este es el, pólipo, que ya habíamos visto, en la imagen, en tercera dimensión, y fíjate, como la textura, se parece, se parece mucho, a lo que, nosotros vamos a ver, en una colonoscopía, fíjate, como, pues es tan útil, esta imagen, la textura del colon, pues se parece mucho, a, a, como se ve, en una endoscopía, aquí podemos hacer, que sea un poco más rápido, más lento, según sea, este, lo que tú desees hacer, por ejemplo, lo puedo poner, un poco más rápido, y entonces avanza, y por supuesto, también lo puedo ir siguiendo, mira, estos son los marcadores, que yo ya te enseñé, a colocar previamente, y entonces, nosotros vemos, la cámara, y sabemos, por donde está viajando, entonces, podemos correlacionar, con respecto a nuestra tomografía, como es que lo vamos a, a identificar, ahí podemos, ver todavía, la pared del colon, mira, por acá está el marcador, por donde va, aquí está, pues dando la vuelta, en el sigmoides, y entonces, un poquito más adelante, vamos a poder ver, los divertículos, por dentro, si tú no desarrollas, tu práctica, en endoscopía, pues esto sí, te puede ser bien útil, para hacer una explicación, por ejemplo, en una cátedra, imprimir tu modelo, y decir, cómo van, van a ser los divertículos, por dentro, o bien imprimir, uno de estos modelos, y este, practicar, practicar por ellos, sobre, cómo, este, cómo vas a hacer, por ejemplo, una resección, parcial de colon, una sigmoidectomía, una hemicolectomía derecha, una hemicolectomía izquierda, mira, cómo realmente, se parece mucho, cómo, cómo lo que vemos, en endoscopía, realmente simula, simula bastante bien, a cómo se va a ver, en esta colonoscopía virtual, tú puedes irla siguiendo, aquí por ejemplo, aquí lo estamos siguiendo, ahí ya empezamos a ver, los divertículos, y entonces, esto se será, bien útil, ¿no? Aquí pudieras, si tus modelos, los vas a desarrollar, por endoscopía, pues puedes ponerle, un tumor, un pólipo, puedes ponerle divertículos, como es el caso, puedes poner, algunas disposiciones, difíciles, de cómo avanzar, sobre el ángulo, esplénico, o hepático, y entonces, enseñar a hacer maniobras, pero, pues bueno, este es como, pues una embarradita, de cómo, es que, este tipo de segmentación, puede también ser útil, para muchos otros modelos, y que, pues realmente, los límites, pues se los pone, aquí puedes ver, el modelo del colon, bastante bueno, bien hecho, se acerca mucho, a la realidad, si queremos guardar, este modelo, pues nos vamos, otra vez a segmentación, y aquí nos vamos, a exportar modelos, exportar archivos, y entonces, pues este lo vamos a poner, en otra carpeta, vale, este va a ser, colon, vamos a abrir el modelo, solo para que veas, como, este, como queda, al final, aquí el programa, en automático, donde tú lo guardes, te pone, este, la carpeta, te abre la carpeta, donde tú lo tienes, y entonces, fíjate, como podemos tener, ya elementos, de muy buena calidad, a tamaño real, esto 100% corresponde, con el colon, de nuestro paciente, y entonces, nosotros podemos, pues utilizarlo, para los principios, de simulación, que nosotros definamos, se ve un poquito, aplanado, en la parte posterior, porque pues el peso, está cayendo, hacia el paciente, realmente, esta disposición, pues correspondería, a la disposición, que tiene nuestro colon, realmente, creo que funciona, creo que va bien, nosotros, lo veríamos, así, y pues mira, lo que te decía, esos divertículos, se aprecian muy bien, este es el pólipo, el ciego, divertículos en el ciego, entonces, creo que este, pues es un gran modelo, gracias, por haber llegado, al final del video, espero que este ejercicio, de segmentación, te sea útil, que te haya agradado, lo de intuición, el gado, y que te deje ya, con muchas ideas, acerca de que es lo que, podemos hacer en colon, también para, ir implementando, modelos, modelos de simulación, este mismo principio, lo usamos con el coleoco, y lo podemos usar, con muchos, con muchos otros órganos, entonces, solo quería, pues darte una probadita, de lo que se puede hacer, en colon, este, para esta serie, este es el último video, que voy a subir, para 3D Slicer, ya lo que sigue, es blender, en blender, vamos a preparar, ya todos ellos, para impresión, vamos a hacer moldes, y después de esto, serán dos videos más, uno de cómo hacerlos, en silicón, y el otro, en general, generalidades, de cómo llevarlo, a tu impresora 3D, gracias por haber llegado, al final, nos vemos en el futuro.